El 90% de las personas que ven los vídeos no están suscritas por favor suscríbete porque mi jefecita me pega con la chancla 10.000 Abro hilo cuando una madre con derecho intentó robarme mi casa pero termina en el hospital Un poco de contexto estaba en mi casa con mi hermano hasta que se mudó una vecina con sus hijos malcriados a la historia Vecino buenos días podemos pasar ¿Y cómo por qué los iba a dejar pasar? Es que mis angelitos quieren una casa y como no tengo dinero y soy madre soltera te preguntaba si le podrías regalar tu casa a mis angelitos Pues no es mi problema que usted sea madre soltera trabaje y vayase de mi casa Esto no se va a quedar así te quitaremos tu casa imbécil Ay mira tomo tiempo Vámonos mis angelitos niños tenemos que quitarle su casa a ese hombre Si mami nosotros nos merecemos esa casa Hermano tú crees que esa mujer nos quite la casa No creo para eso están los perros para que cuiden vengan aquí Así es tengo perros peligrosos y dejo que mi hermano de 9 años juegue con ellos y sus nombres son Kevin Perro Pitbull Rosita Perra Pastor Alemán y por último a George Perro Lobo Checoslovaco Pasaron los días y la Karen me acosaba hasta que un día mi hermano y yo salimos y dejamos a los perros adentro de la casa Pero cuando quisimos entrar la madre con derecho entro a lo Francesco Señora Salga está cometiendo una estupidez No ahora esta casa es de mis angelitos Ahí voy mis angelitos que Hermano que está pasando Ah no manches wey creo que los perros los están atacando Voy a entrar Ah que pedo rosita le arrancaste el pepino a ese mocoso No a mi bebé no Hermano llama a una ambulancia 911 cual es su emergencia Manden a una ambulancia una señora se metió a robarme mi casa con sus hijos Pero mis perros los están atacando Pero a su hijo uno de mis perros le arrancó el pepino Una ambulancia va en camino Bueno al final la madre e hijos con derecho estuvieron en el hospital y cuando se recuperen tendrán dos años de cárcel La moraleja es si vas a adoptar un perro no adoptes a un chihuahua adopta a un pitbull No a mi bebé no